El Departamento de Neumología del Hospital Traumatológico y Quirúrgico Profesor Juan Bos quiere alertar a toda la población sobre un fenómeno que va a ocasionar esta semana proveniente del Sahara. Esto, que generalmente nos afecta uno o dos veces por año, esta vez viene con una magnitud diferente de otras veces. Este polvo del Sahara puede provocar muchos problemas a la salud del ser humano, especialmente a la salud de las vías aéreas. ¿Qué es lo que pasa? Este polvo que viene, que viene como una gran nube, llega, impacta las vías aéreas porque nosotros no estamos, nuestra vía aérea no está preparada para recibir partículas de más de 5 microgramos. ¿Qué sucede? Todo este polvo que viene, que a su paso viene recogiendo lo que se llaman bacterias, virus, todos los pesticidas que están en el medio ambiente, plomo, hierro, todos estos metales pesados vienen y se impactan en nuestras vías respiratorias, provocando o exacerbando daños a la salud, especialmente provocando crisis asmáticas. A los pacientes que sufren de asma los exacerba. A los pacientes que tienen ya un problema, por ejemplo, como la bronquitis crónica, también. Y a los que no sufren de ellas, pues vienen provocándole procesos gripales. ¿Qué debemos hacer? Bueno, pues lo primero que debemos hacer es, a los pacientes que ya tienen un problema respiratorio diagnosticado, es utilizar su medicamento, menos que nunca abandonar sus inhaladores. Además de no automedicarse, tener medidas de higiene extremas. Por ejemplo, a los que son asmáticos, a los que tienen, por ejemplo, que sufren de cáncer, a los pacientes que toman esteroides por otras condiciones también, que tienen un sistema inmune, un chin debilitado. A nuestros niños, a los ancianos, a los pacientes que sufren de hipertensión arterial, que ya tienen una comorbilidad agregada. Es salir con bozales a la calle. Eso es lo más recomendable. Utilizar sus lentes. O, si no pueden utilizar bozales, pueden usar paños limpios. Y si es húmedo, mucho mejor. Estarse lavando constantemente las manos, la cara. Y pueden usar también, por ejemplo, para sus ojos, sus gotitas, lágrimas artificiales. Lavarse bien la vía aérea. Tomar suficiente agua. No automedicarse cuando tengan los procesos gripales que van a venir. No automedicarse, sino asistir a su médico. Pero sobre todo a los pacientes asmáticos. Los pacientes que sufren de rinitis alérgica, sinusitis, todo ello. Utilizar su medicamento. No abandonar. Y siempre ir donde su médico, donde su neumólogo de cabecera, que es quien siempre tendrá para ustedes su mejor opción. Nuestro hospital está listo y preparado, como siempre, ante estos embates de la naturaleza, para recibirlo. Nosotros siempre nos estamos actualizados y le damos, como siempre, la bienvenida. Chequearse adecuadamente y, sobre todo, llevarse de consejo.